Música ¿Qué vas a hacer ahora? Yo tengo el máximo poder en mis manos Soy el guerrero más poderoso ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¡Cabe! 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 Basura Es hora de terminar con todo esto Es hora de terminar con todo esto Soy el que debo de retar el clave espe- No puedes ganarme y resignate Soy el primero de retar el clave espe- Con la vida Entiende, tu nunca me podrás ganar ¿Entiendes? ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Soy el primero de gestar que te ha despertado por la vida! ¡No puedes ganarme! ¡Resíclate! ¡Soy el primero de gestar que te ha despertado por la vida! ¡No puedes ganarme! ¡Resíclate! ¡Es hora de despertar! ¡Soy el primero de gestar que te ha despertado por la vida! ¡Soy el primero de gestar que te ha despertado por la vida! ¡Ahhh! ¡Es hora de terminar por todo esto! ¡Es hora de terminar por todo esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que preocupa por lo menos pago! ¡Jajajajajajajaja! ¡Pelegan todas las fuerzas que tengas! ¡Que preocupa por lo menos pago! ¡Que preocupa por lo menos pago! ¡Entiende! ¡Tú nunca! ¡Entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡No! ¡Telegan todas las fuerzas que tengas! ¡Telegan todas las fuerzas que tengas! ¡No! ¡No puedes ganarme! ¡Resígnate! Gracias por ver el video.